con Carlos Zacoto. Amigos de todo el país, muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas. Siempre un gusto acompañarlos. Aquí empezamos con la información. Varias bancadas de la nueva asamblea esperan posesionarse el viernes 17 de noviembre para de inmediato impulsar leyes a favor de la seguridad y la economía del país. La mayoría de legisladores sostienen que dejarán de lado las rencillas políticas para trabajar por el bien del Ecuador. Manejando un mismo discurso de reflexión, varios asambleístas de diferentes bancadas al llegar a entregar la documentación en el Palacio Legislativo para la posesión que será este viernes, indicaron que es momento de dejar las diferencias políticas y trabajar por los temas importantes para el país. Aspiramos que este día de instalación de la asamblea no solamente sean 80 o 90 asambleístas, ojalá todos los asambleístas hagamos causa común. Sobre los posibles acuerdos y disputas de quién podría liderar la asamblea, a través del Consejo de Administración Legislativa, que se ha dado en estos últimos años, la mayoría de legisladores coincidió que es lo menos importante en este poco tiempo. Señalaron que hubo conversaciones en estos últimos días entre varias bancadas y que hay una buena disposición para impulsar algunas leyes en beneficio del país. Nosotros nos vamos a manejar en un bloque independiente, es decir, estaremos apoyando todas las acciones del gobierno que estén encaminadas en beneficiar al pueblo. En la primera sesión que se llevará a cabo este viernes como primer punto, se tratará la posesión del nuevo presidente, que podría ser el 23 de noviembre, mientras que en la segunda sesión se elegirá a los miembros de las comisiones legislativas. Tenemos un bosquejo de lo que podría ser la distribución de las oficinas, pero eso se tendría que coordinar en su momento con el nuevo presidente o la nueva presidenta, quien es la persona que tomará la decisión final sobre el tema. Y sin perder mucho tiempo, apenas se instalen las comisiones, los legisladores indicaron que se tratarán urgentemente leyes a favor de la seguridad y la economía del país. Y el gobierno entrante, que se posesionaría este 23 de noviembre, apunta a conformar un gabinete donde exista paridad de género. Hasta ahora ha dejado conocer los nombres de ocho ministros y dos secretarios de Estado en proporciones iguales de hombres y mujeres. Lo acompañó en su gira internacional en reuniones de alto nivel. Se trata del empresario Arturo Félix Wong, quien en el nuevo gobierno asumirá las funciones de secretario general de la administración pública. Es el último de los nombres que se ha podido conocer. Él se suma al gabinete del nuevo gobierno en el que estarán. El periodista deportivo Andrés Gushmer como ministro de Deporte, que iniciará la transición con el ministro saliente la próxima semana. Sade Fritschi, como ministra de Ambiente, quien con 26 años ha trabajado en gestión de proyectos, conservación y ha estado vinculada a organizaciones no gubernamentales dentro y fuera del país. Sarija Moya es otro de los nombres que se conoció esta semana. Ella comandará el Ministerio de Economía y Finanzas. También ha acompañado a Novoa en su gira internacional. En su haber una década de experiencia en planificación y proyectos públicos. Al Ministerio de Energía anunció Novoa. Irá Andrea Arrobo, de 33 años, especialista en energía y transición energética. Antes, se conoció que Roberto Luque, de 36 años, asumirá el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es ingeniero civil y tiene un doctorado en cimentación. El empresario orense Franklin Palacios será el ministro de Agricultura del nuevo gobierno. Tiene 52 años. Es Zamorano, especialista en producción agrícola, comercial e industrial. Estos nombres se suman a otros anunciados desde que Novoa se supo en la segunda vuelta. Son Soles García, como ministra de Comercio Exterior e Inversiones. Gabriela Sommerfeld, como ministra de Relaciones Exteriores. E Iván Carminiani, como su secretario de Comunicación. Ellos participaron de la agenda internacional de Novoa, quien apunta a conformar un gabinete donde exista paridad de género. Y por lo pronto se cumple esa intención. Cinco hombres y cinco mujeres han sido anunciados. Aún falta definir el frente de seguridad, el frente social. Se sabe, será cuestión de días. Y Ecuador tiene una capacidad de crédito de 1.300 millones de dólares para inversión social. Si se logra concretar el préstamo puente que el presidente de la República Electo, Daniel Novoa, anunció que pedirá a los multilaterales. El pasado 6 de noviembre en Washington, el presidente electo Daniel Novoa sin dijo que Ecuador necesita un préstamo puente de nueve meses por parte de los organismos multilaterales para la inversión pública, educación y el plan de beneficios fiscales. ¿Pero qué es un préstamo puente y a qué países se les otorga? Es un crédito al cual los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional, los que tienen acceso a este tipo de créditos, pueden acceder toda vez que han completado un acuerdo bien con el Fondo Monetario Internacional. Y ese es el caso de Ecuador, que el año pasado culminó con éxito el acuerdo con la multilateral. Sin embargo, al economista Fausto Ortiz lo que le preocupa son los tiempos. Como país lo que nos mata son los plazos cortos de financiamiento. Entonces, mientras más largo el financiamiento será mucho mejor. Y si es como multilateral, la tasa de interés puede ser una tasa de interés bastante tolerable, 3, 4%. Al momento, Ecuador cuenta con una capacidad de crédito de hasta 1.300 millones de dólares y de ahí que las negociaciones para poder concretar los desembolsos están en las manos de la nueva ministra. Si se hacen todas las tareas correspondientes, este crédito puede llegar hasta antes de finalizar el año y podrá servir para poder subvencionar, para poder financiar todos los problemas que se puedan generar a través del fenómeno del niño y los problemas energéticos que ya tiene el Ecuador. Los analistas concuerdan que además de buscar fondos para la inversión social, el nuevo gobierno también debe buscar la manera de pagar la deuda externa como interna. Sobre todo porque esta última llegaría a cerrar tan solo en este año, en 3.000 millones de dólares sin contar la deuda de arrastre. Y en cuatro años y siete meses de gestión de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, se han realizado detenciones, abierto investigaciones y logrado sentencias contra figuras del correísmo. Esa tienda política anunció que buscará su enjuiciamiento político en la Asamblea, aunque por lo pronto no logran sumar el apoyo necesario. Hace una semana exactamente el correísmo se dejó ver las cartas. Ir por la Fiscal General del Estado, esta vez a través de un juicio político en la nueva Asamblea. Y entonces se conoció que había conversaciones que el PSC negaba que la RC juraba. Gisela Garzón de esa tienda política sostenía que las razones sobran, lo que investigó Salazar, lo que no, y así lo explicaba. Y elevar a casos, por ejemplo, por influjo psíquico, cuyas pruebas ahora se desbaratan en la justicia brasileña, por poner un ejemplo puntual, o aquellas malas acciones, o acciones tardías, en el caso León de Troya o el caso Encuentro. Y entre las conversaciones, el presidente Novoa puso un punto de orden. Que no cuenten con sus asambleístas para eso, dijo en Estados Unidos, respaldando a la fiscal. Antes, recibía invitaciones del bloque Construye, el segundo más numeroso en la Asamblea, para darle la espalda a la RC y su objetivo. Pero Novoa aseguró que si bien en esto no contarán con ADN, las conversaciones seguirán abiertas con la RC, pues de eso se trata gobernar. No es la primera vez que el correísmo busca la destitución de Salazar. Vía Consejo de la Judicatura se intentó. La Liga Azul en el Consejo de Participación Ciudadana también, pero no se concretó. Y es que en cuatro años y siete meses de gestión, Salazar ha investigado, detenido y sentenciado a importantes figuras de la Revolución Ciudadana. Entre los casos más conocidos, la ratificación de la sentencia contra el ex vicepresidente Jorge Glass y otros en el caso Odebrecht. La sentencia en el caso Senagua, donde se condenó por peculado al ex secretario del Agua, Walter Solís. La del caso Sobornos, quizás la más relevante. Condenó a Glass de nuevo, Correa, y a su círculo más cercano, a ocho años de prisión por cohecho. Además, Salazar reactivó el caso Zingue, que en junio de este año entró en una nueva etapa. Y ahí también es procesado Glass, esta vez, junto a Wilson Pastor y Carlos Pareja Llanuzeli. La Fiscalía, al mando de Salazar también, abrió procesos, realizó allanamientos y logró la detención de figuras del correísmo tras las movilizaciones de octubre de 2019. Tema zanjado tras las amnistías otorgadas en la Asamblea Nacional. No es todo. A finales de noviembre, Fiscalía formulará cargos contra Glass y dos exfuncionarios de ese régimen por el manejo de los recursos para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas luego del terremoto de 2016. Y sin mayores detalles, se conoce que existe una treintena de investigaciones sobre ese gobierno y su titular. Por casos de peculado, tráfico de influencias, fraude procesal, delincuencia organizada y otros. Procesos que la RC califica de persecución política y por eso, sin rubor han dicho, que irán por ella una vez que se instale la nueva Asamblea, si les alcanzan los votos. Y la Corte Constitucional tiene pedidos de reforma a la Constitución pendientes y sobre los cuales no hay un pronunciamiento. Unos tienen que ver con los requisitos para ser candidato a la Asamblea y otros con la seguridad social. En manos de la Corte Constitucional hay al menos tres pedidos de reformas a la Constitución que fueron entregados en la Asamblea disuelta. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de modificar el pago de las pensiones alimenticias y otra busca que se cambien los requisitos para que un ciudadano pueda ser candidato asambleísta. Los dos, al igual que otros que tienen que ver con el tema minero o seguridad social, esperan un pronunciamiento de la Corte. El constitucionalista André Benavides explica que los tiempos de la Corte se ajustan en muchos casos a las necesidades del país y también de quien haga el pedido de modificación a la Constitución. La Corte Constitucional tiene una carga procesal bastante amplia, también está siguiendo el orden cronológico de llegada de estas propuestas. No obstante, hay cierto tipo de aspectos que requieren un pronunciamiento oportuno, rápido por parte de la Corte Constitucional, más aún cuando es necesario modificaciones de orden constitucional que podrían superar problemas que está afectando el país. Pero sobre reformas a la Constitución hay cuentas pendientes que dejó la Asamblea disuelta, recuerda la legisladora reelecta Sofía Sánchez, las que dice deben estar entre las prioridades de la agenda que se fije desde el inicio, ya que recuerda que este será un periodo corto para legislar. Revisar lo que quedó pendiente está esta enmienda constitucional para que las Fuerzas Armadas apoyen en temas de seguridad a la policía, nadie está hablando de eso y eso debe priorizar quien conduzca a la Asamblea Nacional. Dice también que el procesamiento de pedidos de reforma o enmienda se traba en la Corte por la cantidad de solicitudes que ingresan y que en muchos casos ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos. Vamos a revisar otros temas, las medidas implementadas por el gobierno para hacer frente a la crisis energética han logrado que puedan evitarse los racionamientos durante este fin de semana. Según un experto en el tema eléctrico, ya no tendría sentido contratar 465 megavatios por 163 millones de dólares que tardarán más de mes y medio en instalarse. Cuando no nos acostumbramos, pero ya conocíamos los horarios de cortes de luz, el Ministerio de Energía y Minas anunció que no habría racionamientos viernes, sábado y domingo. Según informan, debido a las acciones realizadas y a las condiciones favorables en los embalses. Con esto queda una duda, según Gabriel Secaira, pues entre sumas y restas ya no se requeriría tanta energía. Si tenemos 125 megavatios que entró en operación de Esmeraldas, más 42 megavatios de Esmeraldas II, más 40 megavatios del Perú, más 100 megavatios de los privados, nos queda apenas un déficit de 140 megavatios para cumplir los 465 megavatios que estableció y sigue estableciendo el SENACE como déficit. Sin embargo, sigue adelante el proceso de licitación de las 10 empresas eléctricas para contratar generación de emergencia de 465 megavatios por 163 millones de dólares. Él se pregunta si realmente se necesita tanto, porque a tiempo tampoco llegará. Según los términos de referencia, la solución debería serlo entre 30 y 45 días después de la firma del contrato. Y dice que deberá operar seis meses. Una pregunta que debe ser respondida con el soporte técnico y financiero necesario. Y de lo que veo, no se ha hecho un concurso público. Se ha hecho un sondeo, se ha invitado y se ha pedido ofertas. Parte del problema que desembocó en la crisis, además de inacciones, tiene que ver con la recaudación que no alcanza, sino solo para mantenimiento y operaciones. De esto habló el gerente de SELEC. Principales problemas, incumplimiento permanente del plan maestro, inefectividad de los PPS y APPS, toma mucho tiempo, tarifas políticas que no permiten recuperar la inversión, una regulación perversa. El pliego tarifario dispone valores diversos con subsidios al sector industrial, que según consultores consumiría el 42%. El pliego tarifario para el sector residencial va desde 9 centavos al kilovatio hora, mientras que al sector industrial, gran industrial, gran minero y petrolero, le cobran desde 5 centavos a un techo de 9 centavos al kilovatio hora. Nuestra tarifa de servicio eléctrico no es la adecuada. Nosotros, como sector eléctrico, no tenemos capacidad para invertir en nueva generación. Para él, los recursos de ampliación de la generación deberían estar en el presupuesto general del Estado, pues a diario se descapitaliza al sector eléctrico. Y en este contexto, la empresa eléctrica Quito analiza emplear próximamente otros métodos para generar energía en la ciudad, como por ejemplo, a través de la recolección de basura se puede producir energía térmica o también por medio de paneles solares. El repentino anuncio del gobierno sobre los cortes de luz en todo el país que se va dando desde hace dos semanas ha abierto el debate en la palestra pública de tener que emigrar hacia otras fuentes renovables que generen energía y que no sean necesariamente las centrales hidráulicas. Tenemos sol, podemos aprovechar a través de sistemas fotovoltaicos. Tenemos biomasa, tenemos las basuras de Quito, que por ahí podemos generar 20, 30 megavatios. Fuentes renovables que ya se aplican en otros países y que además de ser amigables con el medio ambiente resultarían más económicas para el gobierno nacional. No tenemos energía por ningún lado. ¿Qué pasa con el distrito metropolitano? Sí podemos sobrevivir, pero desarrollando nuestro potencial. Tenemos un potencial grande de hidroelectricidad también, que no está siendo todavía aprovechado. El experto advierte que con el crecimiento de viviendas e industrias en el país, los problemas de cortes de luz continuarán seguramente registrándose el próximo año. Que crece en un 15% esa demanda y es importante que cada año tienen que entrar nueva energía. Si nosotros tenemos ya esa energía que se está comprando al momento, esa nos va a servir para después en el futuro tener como reserva, digamos, para el país. Por ahora también recomiendan a los ciudadanos de todo el país que es importante el ahorro de energía, tomando en cuenta que en pocas semanas viviremos días festivos, como Navidad y fin de año. Y las autoridades en Guaquillas aún se encuentran a la espera de la llegada masiva de ciudadanos venezolanos desde Perú. Algunos debieron haber comenzado a llegar este sábado, pero ¿qué pasó? Se lo consultamos de inmediato a Mateo Artieda, quien está en el lugar y nos amplía la información. Mateo, muy buenas noches, te escuchamos. Adelante. Buenas noches, amigos. 24 horas se encuentra todavía en Guaquillas. Nos encontramos en pleno centro de este cantón fronterizo en donde tanto las autoridades locales como las peruanas muestran su estado de preocupación y de alerta, sobre todo, ante la llegada masiva de venezolanos que se tenía prevista para este día sábado. Tenemos una nota sobre este tema. Eran las 8 de la mañana y todo parecía muy tranquilo entre los ciudadanos de Guaquillas. La gente salió a abrir sus negocios y trabajar un sábado como cualquier otro. Todo esto ante los múltiples avisos desde el gobierno peruano, pues hace ya varios días previeron que este sábado comenzaba la deportación masiva de ciudadanos venezolanos hacia nuestro país. Las alcaldías, tanto de Aguas Verdes en Perú como en Guaquillas, mostraron su preocupación. Sí, mire, Cancillería, justamente vengo de una reunión con Cancillería porque están preocupadas. Hay una gran preocupación sobre todo por el ingreso masivo porque realmente, aparte de buscar la oportunidad también en el desespero, se generan hechos delictivos, algunos indocumentados. Nosotros siempre estamos, sobre todo, pidiendo al Ministerio de Defensa que no se centre también fronteras en la parte de acá del comercio, sino que también puedan fortalecer toda la línea porque si no pasan por acá, pasan indocumentados. Este es un paso de frontera. Por aquí pasan a Chile, por aquí pasan a Perú, perdón, a Perú, se quedan en Bolivia. Ahora, los venezolanos están en todo el país, no solamente en la frontera. Nosotros lo acogemos por humanidad y la gente que viene a trabajar tiene sus oportunidades de trabajo, pero también es cierto que por ser frontera se han quedado mucha gente y eso también ha generado problemas de inseguridad dentro de la ciudad. Por otra parte, el puesto de policía local se encuentra muy calmado por esta situación, pues si bien es cierto que recibieron el aviso de la gran movilización, ellos han visto el panorama sin novedades, aunque por si acaso tienen un plan de contingencia. Como Policía Nacional nosotros hemos generado ya una orden de servicio que nos corresponde, desde luego, también ya con coordinación directa con el Ministerio del Interior, nuestro órgano rector. Con la finalidad se han generado ya, como vuelvo y repito, una posibilidad de que sobre todo personal de migración que presta su servicio en el CEBAF pueda tener en sí ya la recepción de personal, en este caso de ciudadanos venezolanos que puedan acudir acá para obviamente generar el trámite migratorio respectivo. O aquí ya se mantiene la expectativa de lo que pueda pasar estos días. Mientras tanto, la actividad comercial en este cantón fronterizo no se detiene. Pese a la alerta, las actividades comerciales se han realizado de manera normal en este sector. Es lo que podemos confirmar a esta hora de la noche desde Guaquillas. Seguimos con más en Estudios. Buenas noches. Estaremos pendientes de lo que sucede. Mateo, gracias por la información. Y en otros temas, en el sur de Guayaquil se reportó un atentado con explosivos en un local comercial y el asesinato de dos personas. La policía informó también sobre la detención de vacunadores del distrito Nueva Prosperina y la liberación de un grupo de trabajadores de una empresa de Internet que habían sido secuestrados. En esta furgoneta se trasladaban cuatro técnicos de una empresa de Internet que fueron secuestrados en la cooperativa San Francisco, al frente de la penitenciaría del litoral. Según la policía, tres sujetos los mantenían en cautiverio por negarse a entregar el dinero que esta banda les exigía para dejarlos trabajar. Ellos, al negarse a hacer este pago, son retenidos para luego al dueño de la empresa proceder a hacerle los requerimientos que ellos quieran. En medio de un patrullaje policial se encendieron las alertas. La policía intervino liberando a las víctimas y deteniendo a dos sujetos. A ellos se les decomisó dos armas de fuego, municiones, una radio y una moto robada. Tras cotejar información, se determinó que uno de los detenidos sería quien hace semanas atrás le disparó a un policía en la vía Daule, en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad. La institución va a relacionar y poner a través de la fiscalía y con defensa institucional la denuncia que corresponde por intento de asesinato. La policía informó también sobre la aprehensión de un hombre y una mujer de nacionalidad ecuatoriana, dedicados a extorsionar a negocios en el sector de la Nueva Prosperina. El hombre presenta antecedentes en el 2022 por tenencia ilegal de armas y la mujer también presenta antecedentes con tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Dentro de estos operativos la policía busca hacer una contención y minimizar este impacto del delito de extorsiones. Se trata de uno de los delitos con más alto crecimiento en la ciudad. En la isla Trinitaria se reportó un nuevo atentado con explosivos. Sujetos lanzaron dinamita en un asadero de pollos. Bien en el sur de la ciudad, en el Cristo del Consuelo, cuatro hombres armados con fusiles acabaron con la vida de dos personas e hirieron a dos más. Todos se encontraban reunidos en esta esquina. En ambos casos la policía levantó indicios. Eso no es todo. En Bastión Popular, bloque 1, sujetos balearon la fachada de una bodega y después incendiaron el vehículo en el que se trasladaban al pie del sitio. Otro hecho similar se produjo en Lomas de la Florida, en la conocida entrada de la 21. Ahí después de disparar contra la fachada de un almacén de materiales de construcción, sujetos también prendieron fuego al vehículo en el que se movilizaban dañando la fachada del lugar y causando terror en los moradores del sector. Se trata del segundo ataque que se registra en el sitio en menos de dos semanas. Ambos hechos son atribuidos a bandas de extorsionadores y ocurrieron en horas de la madrugada de este sábado. Y le contamos ahora que el cuerpo del sargento segundo de la policía de Quevedo, José Callay, quien fue asesinado durante un asalto el pasado miércoles, fue trasladado a la provincia de Chimborazo. El uniformado era oriundo del cantón Guano, donde sus familiares y amigos le dan una última despedida. El cuerpo del policía, José Gabriel Callay Lara, de 36 años, fue trasladado hasta la provincia de Chimborazo, oriundo del cantón Guano, quien fue víctima de la delincuencia el pasado miércoles en la ciudad de Quevedo. Tener que pedir resguardo policial para hacer el ingreso a esa ciudad, les digo, terrible, no podíamos dar un paso. Hacer los trámites en el registro civil con motos ahí resguardados, o sea, realmente es asombroso. La carroza llegó hasta el barrio El Rosario de Guano, donde él esperaba una capilla ardiente, junto a sus familiares y amigos, para darle el último adiós. José llevaba 17 años de servicio en la institución, una partida inesperada, dejando dolor y un vacío, tanto en las filas policiales como en su familia. Piden justicia y que las investigaciones continúen, ya que existe la detención de un presunto implicado en el asesinato. Estaban tras la pista de la cómplice y el actor, porque el actor también se encuentra herido, según información y el parte policial. Se encuentra herido y esperemos, esperemos de que caigan. La tristeza los embarga. Para esto se junta el orgullo que hasta su último momento cumplió con su deber. Y las unidades policiales comunitarias de Guayaquil continúan con falencias, a pesar de que el Gobierno Nacional ofreció la repotenciación de las UPC tras los ataques registrados hace más de un año. Madrugada del 1 de noviembre del 2022, se registraron coches bomba y artefactos explosivos en las unidades de policía comunitaria de Pascuales, La Alborada, socio vivienda y orquídeas en Guayaquil. Simultáneamente en Esmeraldas, un grupo de hombres llegó a la unidad de policía comunitaria del barrio La Guacharaca y dispararon contra la institución. 7 de noviembre del 2022, en pleno toque de queda, un nuevo UPC fue atacado a tiros en Guayaquil. En esta ocasión se trataba de la unidad de policía comunitaria de Bellavista. Es así que tuvimos 29 policías heridos, 6 policías fallecidos en el contexto de estas acciones criminales. Como fue el caso de la policía Verónica Songor, que fue víctima mortal del ataque a la unidad de policía comunitaria de socio vivienda 1 en Guayaquil. Desde entonces han transcurrido más de 12 meses y al menos en Guayaquil. Ciertas UPC continúan con falencias. Hace un año, por ejemplo, cerca de este UPC, ubicado aquí en el sector de La Alborada, al norte de Guayaquil, se registró la detonación de un artefacto explosivo ubicado al interior de un vehículo. Un año después, realmente este UPC luce así, con sus puertas totalmente cerradas. Y de acuerdo a los moradores del sector, no existe presencia policial al interior de este UPC desde el día jueves. ¿Qué podemos hacer si hasta la misma policía les tiene miedo a los delincuentes? Mientras tanto, la unidad de policía comunitaria de Bellavista, atacada en 2022, hoy en día luce con llantas que son utilizadas como muro de protección. A inicios de este año, el Gobierno Nacional anunció el Plan de Construcción de Cuarteles Intermedios, proyecto que tiene un valor de 150 millones de dólares. En febrero también se comunicó el reforzamiento de al menos 80 unidades de policía comunitaria a nivel país. Para el efecto, se destinarían 8 millones de dólares, pero hasta el momento no se lo ha hecho. Extraoficialmente, se conoce que las autoridades encargadas atribuyen el retraso de estas obras a la falta de permisos de construcción. Mientras tanto, la realidad es esta. Policías trabajando en medio de llantas utilizadas como muros de protección y unidades policiales comunitarias cerradas. ¿Por qué no hay suficientes agentes del orden? Hablemos de otras realidades. A tres semanas de abandonar el cargo, el presidente Guillermo Lazo amplió el beneficio de seguridad a exmandatarios. El decreto establece que la seguridad a los expresidentes y sus cónyuges será de dos años dentro y fuera del país. A 23 días para convertirse en expresidente de la República, Guillermo Lazo amplió el beneficio de protección y seguridad para exmandatarios y su familia. A través del decreto 906, firmado el 7 de noviembre pasado, el presidente en funciones, Guillermo Lazo, dispone que los expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges reciban protección y seguridad tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. Para los exmandatarios, el periodo mínimo de protección es de dos años y para los exvicepresidentes, de un año, desde que finalicen sus mandatos de elección popular. Estos plazos pueden alargarse sobre la base de un informe de riesgos que debe elaborar la Casa Militar Presidencial. Cada dólar cuenta y por lo tanto el asunto de seguridad debe ser muy delicado. Y segundo, que mientras él está buscando seguridad aquí y en el extranjero, el país está sumido en una ola de inseguridad como nunca antes la hemos visto. Entonces, aquello realmente como que le da la estocada final a un gobierno que nunca entendió lo que estaba pasando en el país. El decreto 906 es una modificación del 179 que firmó Lazo dos meses después de haber asumido el cargo y en el que dispuso que la seguridad asignada a los exmandatarios sea solo dentro del territorio ecuatoriano y por un año. Excluyó del beneficio a los cónyuges y familiares de los exmandatarios. Adujo entonces se buscaba optimizar y garantizar el buen uso de los recursos del Estado. Y entonces, según el decreto del presidente, el buen uso de los recursos públicos ya no sería necesario. Un momento de un corte comercial, amigos. Ya regresamos con más información. Sigan en sintonía de Teleamazonas. Estamos de vuelta. Le contamos. Las lluvias llegarían en el mes de diciembre, según investigadores de la SPOL. Un equipo de 24 horas se trasladó hasta la estación del Islote El Pelado, a 10 millas de la costa en Ayangue, para tomar la temperatura del mar. El fenómeno del niño es una realidad. Actualmente está formado a 8 mil kilómetros del oeste de costas ecuatorianas, según académicos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Pero, ¿cuándo llegarán las lluvias? Las probabilidades de lluvia aquí en el litoral cotoriano son escasas, al menos por los próximos 15 días. Fácilmente, para mediados de diciembre o a finales de diciembre, tendremos completamente configuradas las condiciones, por lo cual podemos llamar fenómeno del niño. En esta nueva entrega visitamos la estación oceanográfica Fija El Pelado, conjuntamente con investigadores del SPOL, a fin de conocer el registro de las condiciones oceanográficas en la zona costera, ante la llegada del fenómeno del niño. Dentro de los parámetros a considerar para catalogar este evento climático como presente en nuestro territorio es la temperatura del mar, la cual ha incrementado. El sensor nos dio una temperatura de 26.4 grados centígrados. Esto nos dice que es probable que el fenómeno del niño se presente. Este equipo de investigación de la academia recoge datos in situ, 10 millas mar adentro partiendo desde Ayangue, que posteriormente son estudiados en el Centro Nacional de Acuícola e Investigación Marina. El fenómeno del niño está formado a 8 mil kilómetros, ya no hay discusión. Fácilmente tenemos hasta mayo fenómeno. Es importante recalcar que las lluvias invernales y las del niño tienen una gran diferencia. Las primeras precipitaciones se dan en intervalos de tiempos cortos, mientras que las segundas tendrían una duración de hasta 12 horas continuas. Para esto, las condiciones oceanográficas y atmosféricas deben estar acopladas. Importante información. Le contamos ahora que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador realizará una subasta vehicular luego de 10 años. Los carros que entran en este proceso fueron incautados por incumplimiento de requisitos aduaneros. Luego de 10 años, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador realizará una subasta vehicular de carros que fueron confiscados por incumplimiento de requisitos aduaneros al llegar al país. El proceso de inscripción culminó este viernes 10 de noviembre. Los interesados tuvieron cuatro días para inscribirse, presentándose en las oficinas de la Secretaría General de la Dirección Distrital de Guayaquil, ubicado en el puerto marítimo, donde entregaron sus nombres completos, número de cédula, correo electrónico y cancelaron la tasa de inscripción, que corresponde a un valor de entre el 1 al 5 por ciento en relación al salario básico unificado, de acuerdo al valor de la base del vehículo o lote de interés, además de demostrar que no mantienen deudas con el sector público. Hay vehículos como este Porsche 911 Carrera 4S Edición Especial, que ingresó al país con un precio de 108 mil dólares, y ahora cuentan con un precio base de 48 mil. La subasta de este y otros 66 carros más será este martes 14 de agosto y se realizará de manera telemática. Con esto, la SENA espera recaudar al menos 700 mil dólares. Y le contamos ahora que la demanda de autos de lujo en Ecuador sigue en aumento a pesar de la crisis de inseguridad. Las empresas buscan blindarse ante la amenaza del dinero ilícito. Ni la incertidumbre política ni la crisis de seguridad que vive el país han impedido que la venta de carros de lujo aumente. Según cifras de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, entre enero y agosto de este año se han comercializado cerca de 2 mil unidades de 18 marcas premium presentes en el país. En el caso de Rosati Motors, distribuidor en Ecuador de marcas como Maserati, Lamborghini y McLaren, afirma que si bien han registrado un crecimiento de un 4 por ciento, la inseguridad también ha bajado la venta de estos vehículos. Uno de los modelos que más o marcas que más de nuestro, que son de nuestro portafolio y marcan nuestro volumen es Maserati y en menor escala McLaren y Lamborghini. Con base en información proporcionada por esta compañía, los potenciales compradores de esta marca provienen de actividades económicas como la industrial, en los que se encuentran exportadores de alimentos y en general, con el 39 por ciento. En segundo lugar se encuentran los servicios profesionales, en los que están incluidos los médicos especializados, abogados y arquitectos, con el 29 por ciento. Mientras que en menor escala está el sector inmobiliario y de la construcción, con el 14 por ciento. Ecuador es un alto consumidor de vehículos en general. La gente siempre está cambiando cada dos o tres años su vehículo, sobre todo en el segmento premium. Entonces esto hace que haya mucha rotación y también un mercado de seminuevos bastante variado. Pero la compañía señala que no solo se necesita el dinero para adquirirlos, sino también comprobar que los fondos sean ilícitos. Esto como una forma de blindarse frente al lavado de activos. La propia UAFE calcula que el lavado de activos en el país es del 2,5 por ciento del PIB, o sea, son 3 mil millones de dólares al año. Instituciones públicas están demostrando que están trabajando con 10 mil requisitos y documentos que piden. Yo no veo que tanto control esté dando resultado. Entre los requisitos que solicitan a los compradores para adquirir estos vehículos, están que todas las transacciones deban ser bancarizadas, pues no reciben dinero en efectivo, que el cliente brinde toda la información que soliciten para respaldar cada transacción y que toda la información sea enviada a diferentes entes de control y entidades estatales. El municipio de Quito informó que concluyó el proceso de renegociación entre el metro y la empresa operadora. Además, el Cabildo comunicó que se ahorró cerca de 9,8 millones de dólares respecto al precio original previsto. A puerta cerrada es como se llevó a cabo la reunión entre concejales y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, para tratar el tema del inicio de operaciones del metro de Quito. Días atrás, los ediles ya habían expresado su preocupación sobre si estaba todo listo para el funcionamiento de esta mega obra. Varios concejales afirman que aún hay temas pendientes. Existen temas que hay que analizarlos, el tema del plan integrado de transporte, el tema de qué es lo que va a pasar con las casas que se están hundiendo en Solanda, cómo va a ser la puesta en marcha, cuál va a ser el cronograma, cuáles son los contingentes legales que hay que ir solucionando. El de mayor interés sería si habrá señal de las operadoras de telefonía móvil dentro del metro de Quito. Los concejales afirman que esto aún tardará de cuatro a seis meses. Lo que tenemos de buena noticia es que el sistema de intercomunicación en tierra está funcionando ya con el 911, será un sistema seguro. La mala nueva es que no tenemos las vallas antisuicidios. En esta reunión, que era estrictamente de autoridades sin comunicadores ni asesores, también se trató sobre la renegociación con el consorcio. Tras el encuentro, el municipio de Quito informó a través de un comunicado que este proceso finalizó con éxito. En el documento informaron que se obtuvo un ahorro de 9.8 millones de dólares respecto de lo previsto en el contrato original. Lo hemos hecho porque se ha dado una justa valoración a la etapa de preoperación. Segundo elemento central, se han eliminado zonas grises que no cabe que sean parte de ningún contrato. La fecha sobre la operación del metro de Quito, que igual generó dudas en estos últimos días, a decir de los concejales y el alcalde, se mantiene el 1 de diciembre, tal como se había planificado. Y tras la detención de los integrantes de una banda dedicada a la falsificación y comercialización de medicinas para pacientes con enfermedades catastróficas, nos preguntamos cómo distinguir un medicamento que ha sido adulterado. Las autoridades van a conocer los pasos a seguir para que la ciudadanía pueda distinguir estos fármacos. Preste atención. Fueron 15 casas y dos farmacias en las que fueron encontrados 400 mil medicamentos adulterados y fraudulentos para tratar enfermedades catastróficas. Algunos ya a simple vista sabían que están caducados cuando revisábamos las fechas. Otros no correspondían el nombre. La caja externa con el producto interno no estaban acordes. Otros obviamente no cumplían con el tema del etiquetado que ha sido aprobado por la agencia. Este resultado, producto de operativos realizados en Guayaquil, Quito, Milagro y Durán, hace volver la mirada a la ciudadanía que necesita saber cómo identificar un medicamento no apto para el consumo. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria exhorta a los compradores a prestar atención a varios detalles una vez que se tiene un producto en mano, como el nombre del fabricante. El nombre del producto debe ser legible, la fecha de elaboración, la fecha de caducidad, el número de lote y el registro sanitario. Ese registro sanitario lo otorga la agencia cuando un producto cumple con todas las especificaciones después de los análisis correspondientes de que no ponen riesgo a la salud como tal. Como también debe revisar que el empaque esté en buen estado y con sus sellos de seguridad. Otra opción que tienen los ciudadanos es usar la aplicación ARXA Móvil de descarga gratuita para corroborar si un producto tiene todos los permisos para su consumo. En distintos operativos ejecutados, la app permite verificar al instante si un producto cuenta o no con la debida certificación sanitaria y detectar si es legal o habría provenido de falsificaciones o contrabando para proceder a su decomiso inmediato. Una vez que se obtiene el registro sanitario a través del aplicativo móvil la ciudadanía puede poner en ese aplicativo en donde se despliega toda la información del producto. Se conoce que continuarán las investigaciones por parte de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia, junto a la Policía Nacional para encontrar más sitios. Gracias.